La semana emblemática, porque se empiezan a concretar esto que hablamos. Todos estos trabajos y todos estos resultados son producto de muchos años de trabajo, de muchos antecedentes, y la semana pasada empezaba a suceder lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y ese campus tiene que ver con este crecimiento exponencial, la situación, el reconocimiento, el empoderamiento de la gente, la relación con la Intendencia de Paisandú, la financiación, tiene que ver con eso que ha venido pasando en los últimos 4 o 5 años, que tiene que ver con ese crecimiento exponencial de la sede, con esas nuevas ofertas, que también, concretando carreras, que nos hace soñar con un Paisandú concretar y consolidar lo que ya es hoy un Paisandú universitario de forma cabal. El plan de obras allí en el Corralón se inició la semana pasada con la demolición, ¿cómo sigue, digamos, cómo está establecido? Y está presentado en etapa de presentación y en etapa de formulación de los pliegos para el edificio de Zorrilla, eso está a nivel, ya fue entregado por la universidad a quien va a gestionar la obra, que es la Comisión Nacional de Desarrollo, y eso pensamos que en el primer semestre de este año ya va a estar licitándose. Para dar comienzo. Para dar comienzo a lo que es la obra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!